Carlos trata de arrancarlo, por Dios, por Dios, pero el coche no arrancó y empezaron a pasarle otros por la derecha, por la izquierda. ¿Quién no se acuerda de aquella famosa frase de Carlos Sainz en 1998? Inglaterra, último rally de la temporada, a sólo 200 metros de la meta, cuando ya saboreaba el título de campeón del mundo y va el coche, cabrón y se para. ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! 24 años después, a Pedro Sánchez le pasa quizá algo parecido, pero en este caso no al frente de un coche, sino de un gobierno de coalición progresista. ¡Qué lejos! Quedan aquellos abrazos con Pablo Iglesias. Es que el roce, el roce hace el cariño. Y con la calima sahariana, pues se ha metido arena en el motor del socialismo y se les ha vuelto a gripar. Sus volantazos en temas tan importantes como el envío de armas a Ucrania o con el Sáhara han llevado a Pedro Sánchez a un carril derecho que no puede gustar a la gente que conduce por la izquierda. Hablar de una bajada de los impuestos a la energía y no de una subida de impuestos a las empresas energéticas es digno de pier-nodoyuna. ¡No olvídalo, patán! ¡Llegaste demasiado tarde! Un pier-nodoyuna muy liberal. Y qué decir de su conducción de la huelga de transportistas. Resulta que todos son unos fascistas, hombre, Pedro. Algunos sí, incluso los organizadores. Pero los currantes son los currantes, no. ¡Pedro! ¡Trata de arrancar el bloque de investidura, por Dios! En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Reacción a Pedro. Terminarás descalificado. Te arrastrarás a la izquierda para una temporada. ¿Ya no te acuerdas cuando a bordo de tu Peugeot predicabas el no es no a Rajoy 40.000 kilómetros explicando a la militancia que había un camino a la izquierda? ¿Qué pasa? ¿Que se te ha quemado la junta de la trócola como a Felipe González? ¿Crees que vas a impresionar a Biden haciendo, no sé, un trompo en política exterior? ¿Crees que en Forocoches te van a nombrar el guapo del mes por la cara? ¿Piensas que haciendo auto-stop va a recogerte el PP de Feijóque? ¡No! ¡Reflexiona, Pedro! A ver si al final vas a tener que volver a tener que llamar, no sé, al mecánico Iván Redondo y al copiloto Ábalos. Las generales están a la vuelta de la esquina. Y mira lo que le pasó a Carlos Saiz. ¡Pedro! ¡Trata de arrancar el bloque de investidura! ¡Por Dios! ¡Ay, el parque automovilístico en España! ¡Siempre! ¡Siempre ha estado viejito! ¡Run, run, run, run! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!